Tres años se cumplen del atentado que sufrió el Palacio de Justicia de la ciudad de Cali y todavía no se ven los avances en la construcción. Hoy los trabajadores de la rama judicial de la ciudad protestaron por los atrasos a la edificación. Jueces, abogados y usuarios se reunieron a las afueras de las antiguas instalaciones para exigir al Consejo Superior de la Judicatura resolución a las obras de la Torre A y las adecuaciones que faltan en la Torre B. Por otro lado, las condiciones de los jueces en Cali no brindan un ambiente propicio para elaborar, ya que los edificios no fueron construidos para ser utilizados como oficinas, sino como establecimientos comerciales, apartamentos o como villares y hasta algunos sitios carecen de ventanas. Según el presidente del Tribunal Superior, Víctor Manuel Chaparro, el Palacio de Justicia estaría listo para el mes de septiembre del año 2012, pero por las demoras en las obras, la prórroga se dilataría. Además, agregó que son 15 mil millones de pesos los que hacen falta para terminar la construcción. Los empleados, por su parte, realizaron una misa para recordar a las cuatro personas que murieron en el atentado al Palacio de Justicia.